El 31 de marzo se disputó la quinta edición del Trail Fuente Alta Vilaflor con ciertas novedades. Se han añadido cuatro nuevas modalidades, Canicross, 20 kilómetros por parejas, 40 kilómetros por parejas y 40 kilómetros relevos. Contar con una prueba tan importante como es la Trail Fuente Alta Vilaflor. Dentro de ese turismo sostenible que queremos para el municipio, las pruebas deportivas son un gran exponente y nos relanzan muchísimo a nivel no solamente insular, nacional, sino incluso internacional. Nuestra quinta edición trae Fuente Alta Vilaflor, de Chasna, aún ha aumentado las inscripciones respecto al otro año. Eso significaría que los participantes que les gusta nuestra prueba y contentos con ello. La prueba chasnera que cumple este año su quinto aniversario programó numerosas actividades paralelas en una celebración que le ha llevado a convertirse en referente dentro del exigente segmento de las carreras de montaña. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este año hemos lanzado cuatro distancias. Hemos hecho una primera salida de 12 y 30 kilómetros y una segunda salida de 20 y 40 kilómetros. Es innovado este año y aportado a la movilidad por equipos y por relevos. ¡Suscríbete al canal! 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 y que si te pasa, pues bueno, te puedes poner en su sitio. I've been every year, I come back here and training here. This is altitude and good mountain and perfect places for the mountain runners. In the marathon trail de 40 km, Christopher Clemente se llevó el primer puesto con 3 horas 23 minutos y 53 segundos. Domantas Cavaliauskas fue segundo y David Díaz tercero. Siendo constante de principio a final y consiguiendo un buen tiempo, un buen registro y de seguir sumando victorias a este palmarés que tengo. En Féminas, Evita Lewandowska fue la primera en alcanzar la línea de meta. La acompañaron en el podio Verónica Caraballo y Laura Pérez. Y estoy muy feliz. Hoy gané 13 kilómetros. Un buen tiempo, un buen sentimiento. Así que, hoy relajamos y mañana, para entrenar. Estamos muy contentos porque es nuestro quinto trail Fuente Alta Vilaflor. Hemos alcanzado una participación de 900 participantes en todas las categorías, masculino y femenino. Y para nosotros, la verdad que es un trabajo de un año, que queremos seguir demostrando que a la gente le gusta el deporte y que está con nosotros. No cabe duda de que el trail Fuente Alta Vilaflor es una maravillosa opción para disfrutar de los montes de Vilaflor en su máximo esplendor. Una prueba organizada por el Club Triballe y Canary Run.